Han publicado muchísimo gameplay del Sparking Zero, pero cuando digo muchísimo, son horas de gameplay de combate libre del Sparking Zero. Por poner un ejemplo, Afro Senju lleva ya dos vídeos de media hora cada uno de gameplay puro del juego, y vete tú a saber si mañana sube otro vídeo más. Lo digo para que sepáis, para que tengáis en cuenta, que me va a ser imposible, literalmente imposible, cubrir todo lo que ha salido. Se me va a hacer muy raro hacer un vídeo así, con poca edición, teniendo en cuenta la raza que llevo de vídeos que llevan bastante tiempo de hacer y que están bastante cubrados, yo creo. Pero es que realmente me apetece hacer un vídeo así, y creo que si es una reacción, no pega mucho hacer muchos cortes. Para hacerlo más entretenido, me he encontrado un vídeo que yo no he visto que enseña todas las ultis, que es este, todas las skills y ultimates, o sea, todas las supers y las ultis. No lo he visto, así que voy a reaccionar a él, porque ya os digo, no sé qué grabar, porque hay tanta cosa que no sé ni por dónde empezar. Así que quiero ver este vídeo, que no me lo he visto, ya haré si es otro vídeo hablando de las mecánicas que han puesto nuevas en el juego, que son bastantes, tema de claseos nuevos, tema de parries, tiene parries, me encanta. Pero vamos a empezar con esto, que digamos que las supers son los momentos más espectaculares del juego. Y hay un montón que no he visto seguro, porque repito, hay un montón de gameplay que no he visto, así que reaccionamos a él. Empezamos con Goku, ese es el de Super, supongo, y la Genki esta es la de Jiren, doy por hecho, no lo sé. Me gusta el punto en el que se hace un ataque bastante grande, bastante fuerte, en el mapa está del torneo. El comentarista evacúa a la gente del mapa, eso está muy chulo. Ojo con el blue, sí, es la de Jiren, Kaioken, qué guapo, qué guapo, y le rompe la ropa, nice. ¡Ay, me ha cortado la transformación de Vegeta! Bueno, claro, es que esto aquí no pinta nada. El final flash, vale. La destrucción del mapa se ve espectacular, el mapa en sí se ve excelente, es que todo. Ojalá, ojalá, y empecé en este capado a 60 FPS, por favor, tropido. Ojo con vídeo en español. Ah, esta es la Genki del de Z, puede ser. Ojalá, Super del Buu, la explosión clásica. Gogeta. El Big Bang, que es un rayo. Que es un rayo, ojo a esto. Dios, qué bajón me pegó cuando había visto en directo. Yo me esperaba que el Big Bang Kamehameha fuese como el del Gogeta en cuarta, o el del Sub, o el del Dragon Ball FighterZ, que también tiene el Gogeta azul. Que no es un beam, no es un rayo, es como saca un chorro de ki. Me esperaba eso. Me hubiese gustado bastante más. Gogeta amarillo. Vale. Ah, los aves azules, ok. Espectacular. Se ve espectacular el juego. Vale. A la... Ah, no, esto es un Kamehameha del Gogeta. Esto es lo que sería el nivel 5 en el Fighters. Madre mía. Madre mía, tío. Y se lo esquiva así como con un desprecio que flipas. O sea, Gogeta aquí lanzando un Kamehameha capaz de destruir la Tierra y el Universo. 18 hace un... Ya está. Lo siento. Jo, Freezer. Madre mía. Es que cualquier Super se ve espectacular. Vale. Jo, Golden Freezer. A ver. Esta no la he visto, ¿eh? Mira, esa Super creo que está guapa, pero precisamente en ese mapa de agua no me ha gustado mucho. Queda rara. Pero creo que la Super en sí está bastante bien. Goku en Super Saiyan 3. Fíjate, yo este gameplay no lo he visto. Me acabo de enterar de que hay gameplay de Goku en Super Saiyan 3. ¿Tendrá el puño del dragón? Madre mía. Hostia, qué guapo, tío. Jo, la 18. ¡Hala, qué guapo! Ya, ¿eh? Bye. Mira, así, hace así. Hasta luego. Hostia, qué guapo. Mira, el Dr. Gero. Bueno, un pin. La onda patroller. La ha pillado en el suelo, ¿eh? Ojo a eso. Una Super Física ha pillado a Vegetta en el suelo, estando ya en el suelo. Cuidado con eso. Madre mía. Esos golpes, Vegetta ni los siente, la verdad. Está guay. Sin más. No. Ojo, Vegetta con el... Con el de este. No me acuerdo cómo se llama. ¿El Scatter? ¿Scooter? Qué guapo. Qué guapo. ¿Mono? ¿Mono? Ah, pensé que iba... Mira, hablando del mono. El rayo, ¿no? De toda la vida. Ah, no, pensé que iba a hacer un rayo con la boca. ¡Gareko! Ah, qué guapo el frame ese del mono, en blanco y negro. Qué guapo a la otra. Ojo, Mr. Satán. A ver. Mira, otro Bu. Kagebun Shin no Jutsu. Kagebun Shin no Butsu. Bu. De acuerdo. Está muy chula, está súper de Satán. Está chula. Hobroli. Calidad Chernobyl, como dice Feshback. Eso es el autocombo del Fighters. Está guapo. Está guapa la animación. Vale. Es un Burry Saiyan. Uy, el boloncho. Eso no lo hacía estando en base en la película, puede ser, o tengo mala memoria. A lo mejor sí, ¿eh? Comproli verde, el Gigantic Roar este, ¿no? Buah. Buah. Ojo. Hostia, quita dos barras de vida eso, ¿eh? Habrán distintos niveles de defensa, como en el Connections. Distintas estadísticas de defensa. Voy a estar en Vegeta. El Big Bang Attack. Boom. Ah, tiene animación. No es un proyectil a secas. Ah, qué chulo. Madre el daño. Majin Vegeta. Va, qué guapo se ve. Madre mía. Qué guapo se ve, Vegeta. Majin. Qué chulo. Y también se muere él, buen punto. Ah, mira, la... Esto es la del topo, ¿no? La de... Super. Pero esto lo hacía con el vuelo evolucionado, puede ser, o estoy yo loco. Goku Saiyan 1, creo que es. Lo he dicho, el... El caster evacúa el torneo, muy chulo el detalle este. Te acojan. Oye, no sé si está el Gohan Saiyan 2, creo que no está en la... En la demo. Amigo, tienes menos expresión facial que un ventilador. ¿Qué ha pasado aquí? Mira esto. No tiene expresión facial. Goku, ¿qué te pasa? Ojo. Muy chulo. No deja de ser un Kamehameha. Ojo. Es que es espectacular. Ah, esto es lo de la demo, ¿no? Que ya vimos el primer gameplay y el claseo. Calidad Chernobyl, por cierto. Me recuerda al Dramatic Fines entre los cogetas en el... Ojo, Bérgamo. No he visto nada de Bérgamo. A ver. Mira, salen los dos estos también. No me acuerdo los nombres, me disculpáis. ¡Hostia, qué chulo! ¡Hala, qué guapo eso! Ah, empieza aquí, ya está. Bills. El boloncho, ¿no? Ahí está. Mira que Bills no me gusta nada el personaje, pero es que está muy bien hecho. Bueno, todo en este juego está muy bien hecho. Ah, mira, coge un pequeño, tampoco lo he visto. Hay momentos que, como digo, suceden de manera orgánica durante los propios combates. Cuando se enfrentan a determinados personajes o se cumplen determinadas condiciones. No. ¿Este hace el Masenko? Va uno de los añadidos más llamativos que convierten cada técnica en un festival para los sentidos. El problema es que suele ser un festival muy parecido porque ese es el segundo truco que utiliza la saga para llegar a sus números. Vale. Y hay muchísimos personajes. Ojo, el del Saiyan. Que es el mismo, ¿no? Sí. Buah, los primeros planos son espectaculares, ¿eh? Bueno. Juntos del futuro, de Super. ¿Este es el que hace la volea corta? No. Esta es la Genki Espada, creo que se llama. ¡Bim! Hostia, Barter. ¿Sale Giz? ¿Entonces Giz no es jugable? Es como el 17-18 en el Fighters, no lo sé. ¿Cómo se llamaba esto? ¿El Cometa Púrpura, puede ser? Muy chulo, se ve espectacular. Se ve espectacular. Ojo, Yamcha. Sogokidan. Hostia, qué guapo. Se ve muy chulo. Tendrá lo del lobo. Oh, qué lindo. Los discos, ¿no? Ahí está. ¿Quién, Sam? No he visto mucho gameplay, de hecho, en japonés, ¿eh? Un super disco. Eso lo hace en la serie, no me acuerdo. Ojo, 17, con la ropa rota, está guapo, ¿eh? Tendrá el corte severedano. Hostia, eso es una referencia al torneo con Jiren. Qué bueno. Qué chulo eso. Y poco más. Tengo que hacer un vídeo hablando de las mecánicas del juego que me gustan bastante. Hablando y enseñando los bugs, que sí, que ya soy consciente de que han arreglado muchos de ellos. Pero aún así, pues sabéis que me gusta comentar tanto lo bueno como lo malo. Y espérate que no tenga que hacer también un cuarto vídeo, dándole con la información que han soltado así a cuenta gotas, puntos sueltos. Como que, por ejemplo, el juego no tendrá balance de personajes. Es decir, tendrán en cuenta los niveles de poder en la serie. Es decir, si te encuentras tú siendo Videl, siendo un Cyberman, siendo Mr. Satan, contra un Gogeta Blue, pues seguramente vas a morirte de dos golpes. Hay gente que esto lo ve bien, no es mi caso. Pero bueno, yo supongo que soy minoría. Ya estaría. De vuelta, el juego pinta excelente. Es que no puedo decir otra cosa porque es que, es que no hay más. Es que no hay más. ¡Hala!